Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Chicos, el vídeo que os traigo hoy, como lo veis en el título de este vídeo, os traigo uno de los peores momentos vividos en fama. Unos de los peores momentos. Os traigo como el top 5 o el top 6, no lo sé, de las situaciones que peor lo pasé dentro del programa de fama. Pero antes, tengo que deciros una cosa, bueno dos. Que sepáis que a partir de ahora, los jueves, tendréis a las 8 también vídeo. No solo los domingos, que también, sino los jueves, porque empieza por fin GH Sims 3. Sí, para los que no lo hayáis visto aquí abajo, os dejaré en la caja de descripción la lista de reproducción de la segunda edición. Y aparte también, la semana pasada subí el trailer, que si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Y la otra cosa que quiero deciros es que estoy de presentador en Fluxer. Me podréis ver cada miércoles a las 6 de la tarde, junto a Ileoblogs y a Rebeca Terán. Así que por aquí os dejaré el vídeo de presentación que grabé con ellos. Dicho esto, empezamos con los peores momentos vividos en fama. Me muero de vergüenza, no sé cómo empezarlo. Tengo aquí el portátil de Rafa que le he robado. Y vamos a empezar con las coreografías de Jazz Fusion. Lo siento, Pau Vázquez, me encantaba todo, fama en sí me encantaba. Pero es que cuando me tocaba jazz lo pasaba muy mal. La primera coreografía que me tocó con ella fue la segunda semana de estar en el programa y fue yo disfrazado de ladrón. O sea, os prometo, os prometo, que hace años que no veo este vídeo. Años, os digo, que no sé ni si lo he visto. Pero yo lo viví muy patéticamente. Jazz Fama 3. ¿Existe? ¿No existe el vídeo? Sí que existe. Pantalones, campana. Y en el gao. Ese era el porté más grande que hice yo en mi vida. Ay, 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 que chepa. Mira, 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 mira. Lo que no sé es cómo no me nominaron esa semana y me echaron ya. Vale, vale, ya con todo el culo transparente. Estos saltos son así, rollo, con las piernas estiradas. Mira, las piernas, Dios. Ay, sin sentido. Lo guay de jazz fusion es que tenían como una temática siempre. Bueno, lo guay. Pero no solo está esta coreografía, atención. La otra creo que no se puede ver porque quitaron el audio. Copyright de estos de YouTube. Atención, iba disfrazado de Spiderman. O sea, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No se escucha, no se escucha. Ay, que sí que se escucha. Os juro que este vídeo no tenía audio nunca en YouTube. Ay, 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 no sé si es mejor o peor. El rollo de esta coreografía era que supuestamente era un policía. Y en realidad era el caco de Spiderman. Mira, mira, mira. Guau. Me sentía muy ridículo con esa malla que vais a ver a continuación. Rollazo, rollazo, rollazo. Me he quitado la chaqueta, ya estoy aquí. La estrella, la estrella. Y atención al supersalto de ahora con mis piernas. Atención al supersalto. A ver, tengo que decir que no son los peores momentos de fama. Simplemente son de los que más, entre comillas, me avergüenzo porque lo veo ahora, después de tantos años y digo, me muero de la vergüenza, ¿vale? Como, por ejemplo, en el casting de Rafa Méndez del sofá. Que tengo que decir que es uno de los vídeos que más me gusta. No el casting, sino la coreografía del sofá. Pero mi casting me da mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Estoy diciendo mucha. Albert, tú eres un chico como un poco modeli. Es que estaba... ¡Qué delgado! O sea, yo estoy muy delgado, yo lo sé. Pero es que ahora soy el doble de grande que este, aún estando delgado. Quiero decir, ahí era un Betty la Spaghetti. ¡Perfecto! ¡Qué fuerte, dice! Albert, estás en el sofá y la clase ha terminado. ¡Qué emoción! Mira, qué feliz yo. Otro de los peores momentos que lo pasé muy mal. Y quizás cuando lo veáis vais a decir, eres un exagerado. Pero os lo juro, me equivoqué por primera vez. Y yo sentí que me equivoqué muchísimo. Me sentí súper perdido. Y después cuando lo ves en vídeo no se nota apenas. Pero yo me sentí... ¡Atención al siguiente vídeo de los chicos fuego! Aquí salgo yo en primera fila porque dije, yo me la sé perfecta la coreografía. Yo me pongo aquí delante de todos y podéis copiarme todos. ¿Sí? Pues me pierdo yo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Con el abanico estoy loco, estoy loco. Si no me eraban, no hacían nada. Atención ahora, eh, que me pongo por delante de ellos. Y me pierdo. ¿Habéis visto, no? Que sepáis que me estoy dejando el peor momento que vais a mearos de la risa para el final. Llegaron las galas en directo, las galas nocturnas. Y me tocó un lírico muy complicado, lleno de portes. Bueno, para mí era complicado. Pero ¿qué pasó minutos antes de salir a bailar? Vino Lola medio minuto antes de yo salir a bailar. Y me dijo, Albert, Yohara, no está dispuesta y tienes que salir a bailar solo. Con toda la coreografía llena de portes, yo qué coño iba a hacer, a qué me iba a coger, qué iba a bailar, qué iba a hacer. No tenía ni idea. Y atención, porque esta es mi reacción cuando Lola me lo dijo, que me quería morir, me quería salir de allí, quería explotar y quería decir, dejo el programa. Ven aquí, por favor. No puedes salir así al estilado, eh. No te quiero ver salir así al estilado. Lo que no me lo he perdido ni el agua. Acaba de pasar, Albert, la estaba viendo el médico, estábamos intentando hasta el último momento. Puedes sacarlo todo, lo que veas que hay portes, que hay lo que sea. Vamos a ser muy mal, chicos, de verdad. Lo llenas con tus brazos. ¡Ah! ¡Ídame! Ensayando en una esquina como un loco, canteando la coreografía en medio minuto. ¿Te doy? Lola, ¿te doy? El pánico, respira. Y vamos a ver la coreografía como fue. Claro, este principio era de los dos que nos tenemos que tocar. Pues me toco a mí mismo. No hay nadie en el agua. Vale, otro giro, otro giro. Todos los giros eran como portes por arriba con ella, claro. A ver, solo. Dismula, dismula. Bueno, chicos, he dejado para el final lo mejor. Lo tengo preparado aquí. Vamos a reaccionar todos ante ello. Hace mucho que no lo veo tan bien. Y es que me tocó hacer una coreografía con mi pareja, Johara, de Commercial Dance con Benji. Y tenemos que ir como con una camisa cuadros, ella con un vestidito. Y atención porque la primera vez que lo bailamos, que era el día de inmunidad, obviamente no la ganamos. Tiene que quitarme la camisa cuadros. Y sin querer cogí la camiseta de abajo. La rompí. Me quedé en pelotas. Me perdí. Ella se perdió. Nos perdimos los dos. Mira, 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 mira. Ella viene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Chicos, y mira la camiseta colgándome. ¡La camiseta colgándome! Mira, mira, mira. ¡Ale, ale! Con un tatuaje aquí, ¿qué tal? ¡Hola, hola! ¡Uy! ¡Me la arranco! ¡Ay, qué delgado! Claro, yo encima que bailo súper incómodo sin camiseta, que es lo que más odio. Tuve que seguir toda la coreografía sin camiseta. Ella riéndose, mirándome en plan de, nos hemos perdido los dos. ¿Qué coño es esto? Mira qué delgado. ¿Qué rollo? ¿Yo cómo voy a hacer así? A one, six, nine, six, sin camiseta. Eh, no. Pero atención, porque esta coreografía se ha repitido el viernes de nominaciones. Lo di todo para no equivocarme, para no arrancarme y quedarme en pelotas otra vez. Pero para ello, antes de salir, mirad el gesto que hice. ¡Mirad, por favor! Me pongas a activarme antes de salir. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si llegamos a 15.000 likes, que sé que no vamos a llegar, pues por eso mismo puedo hacer otro de más peores momentos de fama. Pero para eso tenéis que metarlo a likes, que lo compartáis y todo eso. Me despido hasta la semana que viene. Bueno, hasta el jueves que viene, que tendréis ya el inicio de GHSIMS. Me despido. Ay, seguidme por mis redes sociales, por favor, que no me seguís. Uy.